Bueno, sé que tenemos mucha tanda, por eso de los espacios políticos tenemos que correr. Y a Roch, tenés, Funes Moris ya trabajando en River, y Pereira al caer, ¿no? Gustavo, a ver, a mí lo de Pereira, lo de Joaquín Pereira, los dirigentes de River, me lo desestiman. Me dicen que no está en el radar del equipo. Veremos cómo termina la historia. Sé que hay rumores que hablan de contactos con Atlético Tucumán. Yo chequeé por el lado de River y por el lado del club tucumano, y a mí me dicen que de Tucumán me dicen nadie de River nos llamó, y desde River me dicen no hay interés en ese futbolista. Veremos si están mintiendo o si efectivamente es como me están contando. ¿Colidio sí? ¿Colidio yo creo que para la próxima semana sí, se está avanzando con el Inter. Hay que resolver si River le compra el 100% del pase al ex futbolista de Tigre, o si compra entre el 70 y el 80%. Lo que está claro es que con el jugador ya hay un acuerdo por cuatro años de contrato, y que en principio todo parece indicar que Colidio será el segundo refuerzo de River después de Ramiro Funes Mori. Hay que esperar para ver qué dice Manuel Lanzini. Gustavo, ya le dijo que no al puto el árabe y ya le dijo que no al vasco de la gama de Ramón Díaz. Ahora queda o Europa o River, y en River lo que creen es que a medida que sigan pasando los días, las chances de que vuelva a ponerse la camiseta de la banda roja van a crecer, pero yo por ahora me mantengo en esto. Si vos me preguntás qué porcentaje hay de chances del tema Lanzini, yo te digo 50 y 50 por ahora. Es que los jugadores cuando ven a River ven un círculo virtuoso y se tientan con venir. La verdad que lo que se ve es positivo y es tentador. Bueno, dame el equipo para jugar con Talleres, ¿o es imposible? No, no, no es imposible porque por cuarto partido consecutivo Martín de Vichelis podría repetir la formación. Juega el jueves a las 22 contra Talleres en Mendoza, River, 16 sábados de final de la Copa Argentina. Franco Armani, Milton Casco, González Pires, Pablo Díaz y Enzo Díaz. En el medio, Aliendro, Enzo Pérez, De la Cruz, Nacho Fernández, Marco y Lucas Beltrán. Gustavo están recuperados, Matías Suárez y Mamana. Con lo cual se le sigue ampliando el plantel al técnico de River, que ahora seguramente va a dejar gente importante afuera incluso del banco de los suplentes. Gracias por ver el video.